¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os voy a contar una history time. Resulta que mi hermana le quiere regalar a su novio una navaja. Pero ahora la presento. Es esta navaja. Mira que chula que es. Bueno, hasta aquí muy bien. Y he ido al líder de siempre de aquí Santa Coloma de la Manet y lo he encontrado. Y he tenido que coger el mechlo para ir a Barcelona a comprarlo a Torres y Valles. Bueno, ahí lo he encontrado. Menos mal. Bueno, aprovecho el viaje y me voy a Bonarias y he comprado jengibre. Está muy bueno para acompañar a la enchulada. Lo corta a trojitos pequeños y está muy bueno. También en el horario he comprado un navajo de espinacas con pasas. Está muy rico. Y también en el mismo sitio que es a Matar. Bueno, dos días ya os sigo la historia. Resulta que la jornada de esto ya hace poco, para este carnaval nos vamos a descargar dos baños. Y me dije a una compañera, ¿me puedes mirar a ver si encuentran unas cruces? Pues sí, no tengo ningún problema, tengo virus. A ver si encuentro. He ido a una tienda de chinos y no he encontrado. Bueno, espero que os haya gustado esta History Time. Y no os perdáis el vídeo de carnaval, ya que os enseñaré cómo disfrazaros de los años 80. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!